Música Muy buenas gente, aquí SMG95, su lutero favorito. En el año 2004, se lanzaría la Nintendo DS, la sucesora de la Gen Boy Advance, en la cual la DS se volvió la segunda consola más vendida de la historia. Pero hoy no hablaremos de eso, sino que reseñaremos uno de sus títulos de salida. Así es, me estoy refiriendo a Super Mario 64 DS. Para criticar a este juego, usaré los siguientes puntos. Historia, jugabilidad, gráficos, banda sonora, personajes, y luego daré mi veredicto. Cabe recalcar que todo esto es mi opinión. Sin más nada que decir, empecemos. El primer punto que vamos a analizar, es la historia. En este no es necesario profundizar demasiado, ya que es la misma historia de la versión de Nintendo 64, pero con ligeros cambios. En esta, la princesa invita a Mario a comer un pastel que preparo. Al llegar, vemos a Mario, Luigi, y Wario. No pregunten que hace Wario porque ni yo lo sé. Los tres van al castillo, luego la cámara se enfoca a Yoshi, en el cual al entrar al castillo nos percatamos que Mario, Luigi y Wario han sido secuestrados. Yoshi a través de los cuadros va rescatando a sus amigos. Y luego que consigamos 80 estrellas, se nos abrirá la posibilidad de enfrentarnos a Bowser en la batalla final. Así, derrotando a Bowser con un final feliz. Como dije, es la misma historia, es una bastante simple. En este punto le daré un 8.5 de 10, por ser simple pero efectivo. Los gráficos, en medida, son bastante importantes. Porque estos en parte harán si decides comprar un juego o no. Super Mario 64 DS es un deleite visual, refiriéndonos a los gráficos, superando por mucho a la versión de Nintendo 64. Ya que están mejor definidos los personajes y niveles. Aunque la diferencia sea baja si nos referimos a los gráficos en general. Aún así, es impresionante que la Nintendo DS pueda adaptarse también a un juego tan legendario como es el Mario 64. Los gráficos se merecen un 9 de 10. Bueno, antes de continuar, les quiero decir que estos apartados los hablara y criticara un gran pana mío, que quiso colaborar en este video. Es el, Dr. Mario V.M. Hola, yo soy Dr. Mario V.M. Y sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué les puedo decir? Este apartado es muy decepcionante y a la vez no, me explico. El juego literal tiene la misma jugabilidad que la versión de Nintendo 64. Aunque yo lo considero un remake o una expansión de este mismo, ya que a pesar de que una gran mayoría de la jugabilidad es sacada directamente de la versión de Nintendo 64. Es una jugabilidad relativamente fácil de entender. Pero el verdadero problema aquí son los controles. Ya que seguramente la mayoría de gente que jugó Mario 64 DS, lo jugó en su consola DS. Ya que esta consola no era la indicada para jugar juegos de este estilo. Había soluciones o alternativas como jugar el juego en una 3DS o en la Wii U. Pero dudo mucho que alguien de aquí haya hecho alguna de las alternativas. Otra cosa que medio odié del juego fue que le dieran Power Ops a personajes que no sean Mario. En este punto bien pudieron hacer habilidades nuevas en vez de reciclar de los Power Ops que ya tenían. Los únicos Power Ops originales, por así decirlo, que tiene el juego son bastante ingeniosos. Ya que a pesar de que no aportan nada a la saga en general, son muy bien adaptados. El punto es que la jugabilidad se queda muy corta por literal ser lo mismo que la versión de Nintendo 64. Pero tampoco es una basura a comparación de otros. Ya que este juego al tener nuevos personajes da un poco más de variedad. Pero en general no tiene mala jugabilidad. Eso si no contáramos los pésimos controles de la DS. Por mi parte en este apartado yo le doy un 8.3 de 10. ¿Qué puedo decir aquí? De todos los apartados que veremos este es el más decepcionante. Literal casi todas las canciones que usan aquí son las mismas canciones que usan en la versión de Nintendo 64. Podría destacar las muy pocas canciones originales o incluso versiones extendidas. Pero casi ni aportan nada nuevo. Casi ninguna de las músicas originales de este juego no son tan memorables como en la de Nintendo 64. Incluso los efectos de sonido son casi todos reciclados de la versión de Nintendo 64. Creo que lo estoy comparando mucho con la versión de Nintendo 64. Pero literal es como un remake. Así que la comparación en algún momento tenía que pasar. En fin. Posiblemente este apartado sea lo más decepcionante del juego. De mi parte yo le doy un 2.4 de 10. Esto contando las músicas originales de este juego. En cambio las de la versión de Nintendo 64 yo les doy un merecido 10 de 10. Ahora si gente, estoy de regreso XD. Le agradezco muchísimo a Dr. MarioVM por ayudarme en este video. El link de su canal estará en la descripción. Iré mencionando uno por uno, su personalidad y poderes. Mario, el protagonista principal de esta historia. A diferencia de la versión de Nintendo 64, no podremos jugar con él en el inicio. Para desbloquearlo tenemos que recolectar 8 estrellas con Yoshi, para después entrar a un cuadro con la cara de Mario, pelear con el jefe, conseguir la llave, y estará desbloqueado. Su jugabilidad es exactamente igual a la de 64, cuanta con los mismos movimientos. Mario es el único personaje que se puede enfrentar a Bowser alrededor de las 3 batallas. Seguimos con Luigi. El tampoco se podrá usar desde el inicio. Para desbloquearlo tenemos que ir a la mansión Buu con Mario, luego ir hasta donde encuentres un cuadro verde del Ouija, luego pelear con el Rey Buu, y luego lo desbloquearás. A opinión personal, es el mejor personaje del juego. Tiene un salto considerablemente alto, es el más rápido del juego, puede mantenerse en el aire por un tiempo, puede usar la gorra de la invencibilidad y además, puede correr por encima del agua por unos instantes. Por último, tenemos a Wario. Es el último en ser desbloqueado. Para desbloquearlo se necesita tener desbloqueado a Luigi, y haber derrotado a Bowser por segunda vez. El cuadro de Wario no se puede ver a simple vista, porque está en un cuadro invisible. Cuando entremos, debemos derrotar al jefe, y listo. Yo considero que Wario es un personaje bastante útil, a pesar de ser el más lento del juego, tiene una forma fenomenal, que sirve para romper los bloques negros que solo él puede romper. Los personajes se llevan un 8.5 de 10, ya que están muy bien estructurados, pero la forma que se controlan es algo que... Y como nota final, se lleva un... 6.5 de 10. Realmente es un juego infravalorado, y si tienes una de ese, no dudes en comprarlo o descargarlo. Bueno. Hasta aquí llegó el video. En serio quiero agradecerles a todos, por todo el apoyo que recibí alrededor de este año. He tenido altos y bajos. Pero es normal. Conocí mucha gente genial, aprendí muchas cosas nuevas. El 2023, será un año mucho mejor, en todo aspecto. Los videos tendrán un salto de calidad, aunque no se vaya a notar demasiado. En fin, gracias. Nos vemos en un próximo video.